El delantero Julián Álvarez, una de las máximas figuras de la selección argentina en el Mundial Catar, será recibido el miércoles con una caravana que transitará las calles de su Calchín Natal, en la provincia de Córdoba, y luego pasará por las instalaciones del Club Atlético Calchín, donde dio sus primeros pasos como jugador. El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, debió ser internado en el Hospital Regional de Villa Dolores. Cavallo se encontraba descansando en la localidad de San Javier, y luego de descompensarse se decidió su traslado al nosocopio regional, donde fue asistido y se encontraba en observación. El Ministerio de Salud de Córdoba informó sobre el primer caso de denga autóctono de la temporada en la provincia. Se trata de un varón de 21 años, de Córdoba capital, sin antecedentes de viaje a otras regiones del país o al exterior.